Gregorio Álvarez ingresó a la Academia Militar Nacional en 1940 e hizo una ascendente carrera en el arma de caballería. En 1981 y siendo jefe del ejército Álvarez, se impuso en una disputa interna entre aperturistas y no aperturistas y la Junta de Generales lo nombró presidente de la República. El previsito del 80 para reformar la constitución que los militares perdieron y las crecientes protestas populares llevaron a Álvarez y la línea dura a negociar con los partidos políticos que estaban proscriptos una salida democrática. Álvarez dimitió el 12 de febrero de 1985 cediendo el poder al entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Adiedo, quien le transfirió la banda al vicepresidente electo Enrique Tarigo, que a su vez le puso la banda presidencial al triunfador de las elecciones, Julio María Sanguinetti. Álvarez negó hasta el final que hubiera uruguayos desaparecidos, pero dijo que se hacía cargo de todas las acciones que las Fuerzas Armadas tomaron durante el régimen de facto. Procesado en 2007 por las desapariciones y luego por varios asesinatos, Álvarez cumplía una pena de 25 años de prisión cuando esta madrugada falleció a los 91 años.